esta es una 2003 Nissan Frontier con el motor 2.4 y el día de hoy vamos a cambiarle el condensador del aire acondicionado para cambiar este condensador debemos de remover lo que viene siendo la defensa de la camioneta porque como pueden ver lo lleva aquí en medio de lo que viene siendo el radiador y esta defensa vamos a empezar quitando los tornillos en la parte de abajo van a necesitar un dado 10 y un dado medida 8 vamos a quitar este tornillo es medida 8 bueno ahí ya quité los tornillos de abajo son 4 en total son los 2 de las orillas y los 2 que vienen en el centro seguida vamos a venir por acá donde está la llanta y en esta dirección de aquí en la parte de adentro tiene otro tornillo medida 10 aquí arriba también vamos a quitarlo y vamos a quitar otro más de este lado bueno ya que quitamos todos los tornillos de abajo y de las orillas enseguida vamos a quitar dos tornillos más medida 10 es este que está aquí y este que está acá enseguida vamos a venir por aquí y vamos a quitar cuatro broches de plástico es ese que está ahí este que está acá y dos más en estos hoyos y para quitarlo solamente le meten un desarmador plano o una herramienta como esta lo levantan hacia arriba lo meten abajo lo vuelven a levantar y pues ahí y así es como podemos sacar estos broches y quitando todo eso este solamente lo pagan hacia ustedes para taparlo y ya lo pueden quitar bueno enseguida vamos a quitar este bracket de aquí y para eso vamos a ocupar un dado medida 12 para quitar estos tornillos el tornillo que está en la parte de abajo y un dado 10 para quitar una tuerca que está aquí adentro y también vamos a desconectar a lo que viene siendo el claxon y para quitarlo solamente le presionan aquí las patitas de los lados y lo jalan hacia afuera entonces esto lo vamos a hacer hacia abajo para poder sacarlo solamente cuando lo estén bajando si miran este tornillo que es el aquí tenemos que empujarlo un poquito hacia adentro para que sape y luego lo bajen enseguida vamos a desconectar las líneas que vienen en la parte de aquí atrás son esas que están ahí abajo y para eso vamos a tener que quitar esta parte de aquí vamos a quitar este tornillo de aquí en medida 10 este de acá vamos a quitar este tiene otro aquí y otro aquí abajo lo quitando estos tornillos entonces este lo vamos a a tapar de aquí lo quitamos de acá y también sacamos esta parte bueno enseguida aquí vamos a quitar el conector del sensor de presión para eso voy a usar este ganchito y un desarmador plano porque estas conexiones siempre están bien pegadas entonces aquí con el ganchito voy a hacer presión al broche del conector y con el desarmador plano lo voy a empujar hacia atrás y así es como se saca bueno ya que quitamos la conexión del sensor enseguida vamos a desconectar la línea y para eso van a necesitar un dado medida 12 para quitar el tornillo que viene en la parte de atrás ahora esto es bien importante antes de quitar ese tornillo deben de asegurarse que el sistema del aire acondicionado esté completamente vacío porque si no lo vacían el sistema en cuanto quiten ese tornillo de ahí pues la presión va a aventar todo el gas para afuera entonces les digo esto porque el gas del aire acondicionado no podemos tirarlo solamente así con una manguera hacia afuera porque este gas es tóxico entonces lo que yo les recomiendo a ustedes a que si el sistema está lleno de gas lo lleven a un lugar que es especialista de aire acondicionado para que vacíe el sistema con la máquina ahora en este caso el condensador este está reventado y pues ya no tiene nada de gas es por eso que el sistema ya está completamente vacío vamos a quitar el tornillo de aquí es medida 12 vamos a hacerle palanca para atrás aquí a las líneas para que zafen ok ahí ya salieron enseguida vamos a quitar dos tornillos medida a 10 que están sujetando el condensador es aquel que está ahí adentro y otro de este lado bueno para quitar ese tornillo yo voy a meter una extensión por este hoyo para quitarlo desde acá afuera y aquí vamos a quitar el otro bueno ahí tengo el condensador completamente suelto ahora en esta camioneta aquí no puedo sacarlo porque esta camioneta tuvo un golpe aquí enfrente y la parte de acá se recorrió como pueden ver me está pegando esto aquí en la línea del condensador y también aquí es por eso que se está cambiando porque se rompió y pues por ahí tira el gas del aire acondicionado entonces lo que yo voy a hacer ahorita es mover la parte de la defensa de aquí arriba y para eso estoy usando un dado medida 12 con esas extensiones de 6 pulgadas las metí por aquí y quite dos tornillos ahí se puede ver los dos hoyos y también de este lado quite otros dos tornillos ahí de esos hoyos y pues quitando esos cuatro tornillos entonces este lo podemos sacar hacia afuera si en la que están trabajando ustedes no está pegando esta parte pues es todo lo que tienen que mover y ya lo pueden sacar pero si está como este entonces también vamos a tener que mover este bracket solamente lleva dos tornillos medida 17 de este lado bueno y quitando todo eso pues ya tenemos espacio suficiente para poder sacarlo entonces lo que vamos a hacer solamente es levantarlo para taparlo de las guías hacia arriba y lo jalan hacia afuera y luego aquí lo vamos bajando bueno enseguida lo que vamos a hacer aquí es quitar el sensor para cambiarlo para acá y para poder quitarlo vamos a ocupar una llave de 7 octavos aquí solamente metemos la llave por arriba del sensor una vez que afloja pues ya lo quitamos así con la pura mano vamos a quitar estos dos tornillos a sol medida 14 este es donde va el sensor estos taponcitos aquí los pueden dejar y ya que esté adentro pues allá se los quitamos es para que no le caiga suciedad hacia adentro bueno estas son las ligas que también vienen incluidas ahí con el condensador y estas ligas son para estas dos líneas vamos a tener que quitar esas ligas que tiene las ligas viejitas vamos a limpiar bien la base y poner las ligas nuevas es bien importante que se las pongan porque si no se las ponen no va a sellar bien y por ahí se puede tirar el gas bueno entonces aquí agarramos la línea y con un ganchito ahora lo metemos aquí para sacar la liga ya que quitan la liga van a limpiar bien el tubo bueno aquí ya limpie y ya le puse la liga al tubo más pequeñito y pues en las ligas que vienen con el condensador esto es para que a ustedes les pasa como a mí a mí me salió esta liga pequeña que si le quedó al tubo y en el segundo tubo lleva esta liga pero me salió esta más grande entonces si les llega a pasar eso no usen la liga viejita tienen que comprar a las ligas estas ligas las venden pues ahí en el autopartes también vienen diferentes medidas y pues va a venir la medida que van a necesitar en este caso y para saber que medida es ponen la liga abajo y van a poner la otra arriba que tenga la misma circunferencia de adentro y de afuera y la ponemos la agarran de un lado y la van resbalando ok ahí entró y ya nada más la deslizamos para adentro ahora es bien importante que cuando pongan su liga se fijen a como queda aquí en esta parte ahí se puede ver que está un poquitito arriba de lo que es la medida del tubo así es como tiene que quedar les digo esto porque si hay una liga que queda pero queda al ras del tubo puede que no sirva porque por ahí se puede escapar el gas bueno aquí tengo el sensor y pues también vamos a ponerle una liga nueva van a limpiar bien la base de aquí donde va a entrar y pues ahí lo vamos a poner ya que sienta hasta abajo entonces metemos la llave y lo vamos a apretar ok ahí quedó solamente tengan muchísimo cuidado con este sensor porque la rosca que tiene no es muy fuerte y si ustedes le dan mucha presión pues pueden quebrarlo o dañar la rosca del condensador otra cosa que también tenemos que hacer es quitar esta guía de plástico y esta de aquí se las quitan al condensador viejito y se las cambian para acá las dos de ese lado y las dos de aquel lado porque el condensador nuevo no las trae este lo vamos a agarrar y lo vamos a meter por aquí abajo lo van haciendo hacia arriba ya que suba hasta arriba lo regresamos vamos a alinear los dos hoyos de abajo ya que alineó nada más le hacen presión hacia abajo para que entre ya que lo metimos ahí antes de poner los tornillos de las orillas vamos a conectar las líneas del aire acondicionado aquí en la parte de atrás bueno lo que yo hago antes de meter estas líneas es ponerles un poquito de lubricante a las ligas y eso es porque si están muy resecas y la parte de adentro también está muy reseca cuando la vayan metiendo pues se puede morder y va a tirar el gas por ahí es por eso que se le pone un poquito de lubricante entonces esta aquí nada más la enganchamos y pues vamos a alinearla en sus hoyos y ahí vamos a empezar a meterla y pues aquí voy a poner el tornillo y el tornillo cuando se esté apretando pues va a empujar las líneas hacia adentro y ya van a atorar bien bueno ahí vamos a apretarlo ya cuando sientan que pegó hasta adentro entonces nada más le dan un pequeño ajuste no le quieran apretar demasiado porque la rosca de atrás es aluminio y si le da mucha presión pueden reventar la rosca vamos a regresar también la conexión del sensor ok cuando pongan la conexión igual jalenla un poquito para atrás para asegurarse de que no se va a zafar bueno aquí también ya puse los tornillos que sostienen el condensador y también el de ese lado enseguida vamos a regresar el bracket que venía ahí ya vamos a hacer esto un poquito para el frente para poder alinear el tornillo y pues ahí vamos a alinearle esos tornillos no se les olvide ponerle también la tuerca a medida de 10 que venía aquí y también vamos a conectar aquí el claxon vamos a regresar estos brackets estos todavía no vamos a apretarlos solamente vamos a alinear los tornillos vamos a meter aquí la defensa bueno ya que regresamos aquí la defensa pues vamos a apretarla y otra cosa que quería decirles al principio yo quite primero esta barra y después quite la de abajo no necesitamos hacer todo eso solamente quitando los tornillos de abajo de este lado y de aquel lado pues sale toda la defensa completa solamente la vamos a meter por aquí y la sientan ahí arriba bueno aquí también ya regresé la defensa y ya le puse todos sus tornillos en la parte de abajo y pues también le puse los broches de aquí de la parte de arriba ahora eso no lo grabé para no hacer el video tan largo pero todo lo vamos a regresar de la misma forma que hicimos para quitarlo y pues enseguida aquí vamos a regresar a esta parte que vemos que todo de arriba esta la vamos a atorar aquí bueno y ahí ya regresamos todo lo que habíamos quitado bueno y para rellenar el sistema de aire acondicionado si ustedes no tienen el equipo para hacerlo pues les va a tocar llevarlo a un taller si ustedes quieren ponerlo entonces lo que van a hacer es comprar los botecitos de freon y se van a guiar con este label que está aquí aquí dice cuantas onzas debe de llevar y pues se lo van a poner por esta línea que está aquí cuando le vayan a poner el gas debemos de encender la camioneta y poner el aire acondicionado al máximo en esta parte de aquí solamente la entonces el bote vamos a tenerlo siempre así apuntando hacia abajo vamos a presionar y lo vamos a empezar a mover para los lados lo que se oyeron ahí el compresor ya activo porque trabaja con presión entonces así van a seguir moviéndolo y vamos a ponerlo pero no lo tenemos que pasar hasta el rojo porque si lo pasamos hasta el rojo va a detectar mucha presión y el compresor se va a apagar tiene que quedar aquí en el verde si está en el blanco tampoco va a activarse porque ahí le va a faltar entonces este así nomás lo empiezan a mover igual ustedes van a sentir cuando está entrando y está trabajando bien el sistema esta línea se pone bien fría e incluso el bote también se está poniendo bien frío bueno ahí ya se acabó todo este bote y pues todavía le falta un poquito ahí le vamos a poner otro algunos de los botes que están usando van a ocupar este adaptador este adaptador también lo venden ahí en el autopartes eso es porque si nada más lo conectan en la manguera cuando la presionan esta punta que está ahí no alcanza a llegar al bote y no sale el gas les digo eso porque para si no pueden ponerlo también depende de la manguera que estén usando ustedes bueno ahí quedó presionamos y seguimos moviendo para los lados siempre revisen aquí la presión que no se vaya a pasar al rojo ahí quedó terminado el trabajo esta es una 2003 Nissan Frontier 2.4 y le cambiamos el condensador del aire acondicionado no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias 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 gracias